Entonces, entre Keiko, Castañeda, Ollanta, Toledo... Cualquiera lo es. ¿Eh? Entre ellos están los... Pero, ¿quién cree usted? Para mí puede ser, pues, no, ahorita que también puede ser Toledo. ¿Y qué fortalezas y qué debilidades tiene Toledo? Ah, por sus... Bueno, lo que ha pasado, que no son malas... No son malas, no son malas, no son malas, no son malas...